y con mis seguintes youtube esta de aquí un nuevo vídeo para el canal hemos volvido adivinen a dónde nos quedamos WTF vamo 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 bueno chicos espérense bueno ya cargó el juego y estamos aquí de vuelta de unro después de tanto tiempo bueno una vez que a ver ya a ver si tengo un asesorio o bueno vamos allá a Valeria a no se acuerda FLEEP FIRE vamos allá a FLEEP FIRE bueno antes de pensarlo es que después de mucho tiempo que yo volví a andar ¿QUÉ ES ESTO? ¿ действio? estamos en cú- otra vez con los hackers ahora estamos en un paculazo macalco 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 ala hay uno que se parece a mi hay uno que se parece a mi Mira, uno que se parece a mí. ¡Ey, ey, ey! ¡Ya odio a los hakes! ¡Me cago en ellos! ¡No, mató a mi gemelo! ¡No, lo está matando a todos! ¡Lol! ¿Pero por qué es tan malo? ¿Por qué no dejan que la gente gane? ¿Por qué no quieren que la gente gane? No entiendo eso. ¡Es un cómplice! ¡Es un cómplice, güey! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Es un cómplice! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Ay, Dios mío! Es que como odio a los hakes, eso no se debe hacer. Como lo dice Trondino y Tineka. Tiene que haber una madera de matarlo o algo. Ya, no... Ya, ya sé cómo se hacke, pero no puedo borrar... ¡Ah, sí, sí puedo! Sí puedo, pero tengo que descargar el Happy Mod. Así puede hacer un hacker. Así puede echarlos y... Y matarlos. Fácilmente a los hackers. ¡Para que no sean más hackers! ¿Cómo son tan malas, güey? ¡Lol! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Sal! 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 ¡Uh! 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 ¡Oh, oh! ¡Gemelo! ¡No! ¡Gemelo! ¡Me he muerto! ¡Yo también! ¡Me he muerto! ¡Yo también! ¡Sí, a ver! ¡Lo que me imagino! ¡Lo que me imagino! ¡Por culpa de este! ¡Lo buggeó! ¡Por culpa de este! ¡Lo buggeó, güey! ¡Dios mío, pero! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A ver, a ver! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo dejar aquí si gane! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, gemelo! ¡Vamos! ¡Vamos, gemelo! ¡Gemelo! ¡Ah! ¡No! ¡Pero! ¡Oh, oh! ¡Ah, bueno, eso es que no tengo compañero! ¡Dios! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a ecuatizar! ¡Eh, eh! ¡Me van a ecuatizar! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío, güey! ¿Qué, cómo? Es que los hakes son tan malos y hay unos que son buenos. Quisiera que nací, estuvié aquí para defenderme. Comer mi amigo. Oh, sí, échémoslo, macaco. ¿Cómo? ¡No, no, amigo! ¿Cómo lo pasó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Macaco, se sacó de todo, güey! ¡Echándose el cepito! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, tu hakes que no me mató! No entiendo cómo lo hice, pero... ¡Ah! ¡Hala! Pero no sé cómo hice que no me mate. No entiendo cómo hizo que no me mataba. Pero él murió. ¡Ah, lo va a matar todo! ¡Sí, échémoslo! ¡Échémoslo! ¡Uh! ¡Echémoslo! ¡Echémoslo! ¡Uh! ¡Echémoslo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que no! ¡Ese caque es malo! ¡Sí! ¡O no! ¡No! ¡O sí! ¡Ah, no! ¡No es Rubén, yo es Rubén! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Gemelo! ¡Ah, lo te pasó! ¡El gemelo ese! ¡Vamos! ¡Sí, yo puedo! ¡No! Y si hay mejor nada! ¿Por qué Juan Gabriel lleva la calabaza? ¿Por qué? ¡Para recordar a mi amigo Nancy! ¡Porque es mi amigo! ¡Y siempre lo recordaré! ¡Y siempre te voy! ¡Oh! ¡Infénix! ¡Que no! ¡Ya no me lo veo más! ¡O ya no lo volví a encontrar! ¡Ya no me lo volví a encontrar! ¡O no cambié! Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Ya saben, si les gustó Denle un pulgar arriba Suscríbete a mi canal Y nos vemos en el próximo video ¡Woooh! ¡Adiós! ¡Woooh!